Hola, ¿qué hace? Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque al vivir tú me enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y ahora en lo que sea por volverte a ver Y ahora en lo que sea por volverte a ver